... Analizamos la maniobra sin filtro Vega. Vega, la línea de filtros más completa del mercado. Ahora el filtro es Vega. ¿Cómo está Pablo? Y está muy bien. Linda pelea, ¿eh? Linda. No era por una posición de las más importantes, pero hicieron más de media vuelta peleando y casi a la par. Y ninguno de los dos, hablamos de Josito Di Palma y de Facundo Arduzzo, con botón de potencia en ese momento, lo cual realza más lo que hicieron los dos, ¿no? Porque son de esas que uno dice, si uno no quiere, el otro no puede. Me parece que los dos permitieron que salga tan tan linda esta situación en una de las carreras del TC2000 en La Rioja. Dos señores pilotos, ¿no? Y respetuosos del otro, porque viene al lado y no lo aprietan, no lo dejan sin pista. Se complementan, ¿no? En la maniobra, como dice Pablo, mirá cómo viene de costado, Josito. Se apoya quizá un poquito, pero es el fragor de la lucha franca, limpia, modelo quizá para nuevas generaciones, ¿no, profesor? La carrera, te digo, no fue de las buenas, en la punta, pero sí en el medio y atrás. Hubo maniobra de este tipo que enalcés en el espectáculo. Tal cual, sin duda. El color de la fiesta en Buenos Aires. Ayer fue un día importante en el autódromo capitalino. Allí estuvimos también para mostrarles un poquitito. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente ahí presente. Es impactante. Estaba frío. La mayor convocatoria del fin de semana, digamos. Olvidate. Tapizado la parte de atrás del autódromo con auto. ¿Te encontrás con qué cosa nueva, Alberto? Y que está faltado, te diría, todo. La entrada de box, es todo. Absolutamente todo. Que el asfalto es prometedor, realmente, que va a aumentar notablemente la velocidad. Te digo, vamos a hablar de promedio extremadamente. Ahí está el Alfa, ¿no? Que alguna vez Oscar Garvey se ganó sobre los pilotos de Fórmula 1. Claro, en Palermo. Estaba Cocho por ahí en Río de la Fórmula. Auto de cada década, ¿eh? Década y década de historia. Cocho manejó el Martos con el que fue campeón en 1972 de la Fórmula 2. Dice que no lo había vuelto a manejar. El auto de Luis Palma, el N. García Vega también. Conductor de grandes campeones. El auto de Luis. Qué lindo. Qué linda historia. Y esa fue la frutilla de postre, ¿no? Con eso se cerró la tarde. José Sabino con el Williams del Ario 80 de Carlos Reutemann, nada menos. Qué lindo el autódromo, colmado. Bueno, reiteramos que en agosto corren el turismo carretera en el Autódromo de Buenos Aires. Imágenes del día de ayer, una suerte de presentación. Y también, momento de emoción en Woodward, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque un auto fabricado en la Argentina estaba por allá. Es de Ricardo Ceciola, este auto, Alberto. Tremendo. Construyó en su momento Heriberto Pronero. Ahí está el túnel de Catesby, sí. Construyó y diseñó, ahí está el túnel, midió 0,23 de CX. Es un valor tremendamente para la época, sin ninguna duda. Y al igual que lo calificó el periodismo internacional, allá por los años 70, ¿no? Fue elegido como el mejor auto prototipo, digamos, no sé si de la historia, ¿no? Pero de buena parte, o de esa época, década del 70. Este es un túnel de tren que en su momento compró Sergio Rina con un grupo de empresarios que están ligados a él, lo que permite trabajar mucho más lo que es el coeficiente, ¿no? Sí, exactamente. Qué maravilla. Un auto argentino, allí en Goodwood. Después de esa prueba, en el túnel de viento, fue el auto a Goodwood. Bajo el agua. Qué lindo. Bueno, mañana lo ampliamos esto en Campeones News con Claudio Leñani. Corre el TC el fin de semana, Andrés Galazzo. Pablo, contamos un poquito cómo es esta carrera, este formato, bien distinto al resto. Bueno, bueno, hay que rezar por la mejor bolilla, ¿no? ¿Verdad? Un espectáculo en sí mismo el sábado, ¿no? Los grupos siempre divididos en tres para sortear, ¿no? Los más avanzados del campeonato largarán desde atrás. 40 puntos al vencedor. Es una carrera especial, pero da menos puntaje que un fin de semana normal, que entrega 47. Por la serie, ¿no? Son 35 vueltas o 80 minutos y dos paradas obligatorias. Una para cargar 40 litros de combustible, la otra para cambiar un neumático del lado derecho. Que ahora... Esta es con la novedad que tenemos tuerca central, ¿no? Claro. Que habían pensado no hacerlo, pero finalmente se hace. Quizás sea la última en San Juan, ¿eh? Porque el fin de semana se sabrá si el premio de coronación se sostiene en Vichicum o se hace en La Plata, que es una posibilidad. Se estiman 5 segundos en el reemplazo del neumático. Nos vamos. Gracias a todos por la atención. Mañana a las 21 a Claudio Leñani, Nara Jolie, campeones news y pegaditos grandes campeones con Cocho López, Ángel Guerra, Guillermo Maldonado, Gabriel Reyes. Cada domingo está Carlos Alberto Leñani, 22.30, con historia de campeones también por el garage. Buenas noches. Aficiaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz. San Corseguros, estamos. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra, todo para Obras de Agua. Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Cacilda Santa Fe. Martínez Sosa, asesores de seguros. Fábrica de aberturas Petraca. Semiremolques acoplados y furgones Bonano. Bonano.com.ar Fábrica de aberturas Petraca. Gracias.